¿Qué tal? Nosotros somos quinto mes y venimos de Riverside, California. Le pusimos quinto mes porque el hijo de mi amigo Marcos nació el día 5 del mes 5. También todo es parte, el grupo vale la cojón, ¿sí? Sí. Porque no lo veo, lo veo con otra, no trae la... No, lo que pasó es que se le olvidó el saco en la barbershop. Ya empezamos mal. Ay, la peluquería. Ay, la peluquería, qué mentira, ahí te agarramos en la mentira. Todos nos dedicamos a la música, excepto yo, tengo otra ocupación que es ser odontólogo. Pero no estoy ejerciendo la carrera ahorita porque estoy enfocado más en echarle ganas a la música. Y más porque encontré unos compañeros que tienen las mismas ganas y la misma hambre para ser alguien en la música. Dime cómo quieres que te explique Que por más que llores y supliques yo ya no vuelvo contigo La verdad sí me arrepiento por haberte conocido Y vete porque causas pena ajena Creo que en realidad tienes problemas ¿Cuánto quieres que te pague? Solo quiero que te larguen En lodo y en efectivo Sí, 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 ahí van, ahí van ¿Cuántos tienen formados? Cinco meses con la profesión Sí, bueno, hace falta como que todo como que empancle más dijera Chespirito, ¿no? Ahorita que todavía no se hacen amigos Tú ábrete del grupo Hasta que ellos aprendan Porque tú cantas muy pesado Ay, no, 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 no Yo pensaba que era un corridazo, la neta Yo venía con la intención de escuchar un corrido Aquí no andamos complaciendo borrachos, compa ¿Qué corredo le puedo cantar? ¿Cabrón y vago? A ver ¿Qué bato pensó que le hablaban, bata? Porque dijo cabrón y vago, se levantó He revisado el pasado De lo mal que me he portado He sido cabrón Ni se diga vago Muchas ya han tratado Tomaré este potro Más no me he dejado Así como Don Gavino Nunca he entendido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones ¡Bravo! Mira, son aguerridos Muchas gracias Yo a mi compañero don Chete no voy a dar el pase ¿Verdad? Yo les voy a dar el beneficio de la duda Porque tienen cinco meses Pero ojalá que les hayan mucho palo Se ven más grandecitos, ¿no? Cinco meses juntos Para la otra les doy el pase Yo no les doy el pase Mi compa canta Toca bien Pero el grupo se veía atravesado de repente La que vayan a traer Tráiganla Pero Súper bien montada Y pues al compa Yo al baterista se le vuelve a olvidar el traje Y pues ya No te creas Ya hace trío Andas valiéndome Nos vemos Muchas gracias Con permiso Adelante Vale, bueno Con papé A usted le encanta separar gente Usted con papé Vaya a visitarme a mi casa Por favor Para que a ver si Me quita la liona De una vez encima Con papé Como pareja ya se acabó Ya se acabó Porque yo quiero dedicar A la que verdad amo A una mujer Que a través de los años He aprendido a enamorarme de ella No sé si es cierto Me dijeron que ella tenía problemas con la de A Con la de A Con la de abajo O sea que ya no Pepe 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 Gracias por ver el video.